Muy bienvenidos a Estilo Medellín, hoy seguimos buscando a estas personas que influyen de alguna manera en el mundo de la moda en la ciudad y por eso hoy nos encontramos con Jorge. Jorge Moreno, ¿cómo estás? Jorge, ¿de dónde viene? De Bogotá. Jorge, ¿qué piensa usted de la moda? ¿Cómo asume la moda? Como más uno se sienta cómodo y para poder disfrutar estos festivales y más con la lluvia, había que estar adecuado. Bueno, ¿cómo se organiza para la lluvia? Vemos que tiene un jumper. Sí, pues lo tengo desde hace bastante tiempo y creo que era la pinta adecuada para estar acá. ¿Y tenía alguna idea de que por ejemplo iba a estar bajo la lluvia? Desde hace un par de días ya sabía eso, entonces me vine preparado con este jumper transparente. Bueno, pero ahorita vamos a salirnos un poco del jumper y vamos a ver lo que tenía debajo del jumper. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos viendo, ok, entonces lo estamos asumiendo como una camiseta, una camiseta, tiene el jumper, tiene los zapatos, tiene todo el estilo y tiene el foam. Sí, también un cinturón bien ochentero para cortar con la pinta. Digamos, cuando va a un evento, ¿en qué piensa primero cuando se va a vestir? A mí me gusta resaltar. ¿Y cómo se hace para resaltar? Vistiéndose bien. ¿Qué piensa, pues digamos, de una nueva actitud que tienen los hombres frente a querer lucirse, querer ser, ver más atractivos? Eso ya van cada uno y cada persona está en el punto con lo que quiere estar. Ahora, por ejemplo, quiero la camiseta. ¿De dónde sale la camiseta? Uy, no me acuerdo, pero pues es un tank top. ¿Y usted le hizo, por ejemplo, el corte o...? Ya venía así, ya venía así, sí, y había que ponerle pues los accesorios y todo. ¿Y con el tema de las gafas, le puso los accesorios? No, también las encontré así, me parecían perfectas. Bueno, yo sí quiero ver un poco el sentido del jumper. Otra vez apúnteselo. Señoras y señores, esto es muy importante para que noten cómo algo bajo la lluvia puede verse muy alegre. Mira, sí. Bueno, ¿cuál es su estilo? ¿Cómo considera su estilo? ¿Cuál es su estilo? ¿Cómo lo define? Fresco y adecuado para el momento. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y nosotros seguimos caminando, descubriendo personas que tienen un estilo muy particular aquí en Estilo Medellín. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.